Se arroja dos veces un dado. Encuentra la probabilidad de obtener, inciso A, dos números cuatro o dos cuatro. Inciso B, primero un cuatro y luego un número menor que cuatro. Entonces, para contestar el inciso A, pues bueno, como se arroja dos veces, la probabilidad de que me salga un cuatro, ¿cuántos serían muchos? Un sexto. ¿Estamos de acuerdo? Exacto, aquí un sexto. ¿Y cuál sería la probabilidad de que no me salga un cuatro? Cuatro. Cinco sextos. Exacto, sería el complemento de cuatro. Cinco sextos. ¿Vamos bien hasta aquí muchos? Pero como se arroja dos veces el dado, al volverlo a lanzar otra vez, de que me vuelva a salir otra vez un cuatro, ¿cuál es la probabilidad? De un sexto, nuevamente, exactamente, aquí está. Y su complemento, es decir, de que no me salga un cuatro la segunda vez que lo tiro, ¿cuánto es? Cinco sextos. Aquí está. ¿Sí vamos bien hasta aquí? ¿Alguna duda que tengan muchos? No. Ok. Luego entonces, si por primera vez yo lancé el dado y no me cayó un cuatro, sino un número diferente de cuatro, que sería el complemento de cuatro, que fueron cinco sextos, lo vuelvo a lanzar y que me caiga un cuatro, ¿cuál es su probabilidad? Un sexto, la segunda vez. Un sexto, la segunda vez. Pero no, a lo mejor me cayó primero un número diferente de cuatro y lo vuelvo a lanzar y que me caiga otra vez un número diferente de cuatro. ¿Cuál es su probabilidad? Cinco sextos. Muy bien. Entonces, de aquí ya puedo contestar todo lo que me dicen. Me dicen, bueno, por lo menos el inciso A me dice, dos números cuatro, dos cuatro. Pues aquí está, ¿no? De que primeramente caiga un cuatro es un sexto. De que nuevamente vuelva a caerme un cuatro, pues sería un sexto. Así que entonces, sería para nosotros un sexto por un sexto y esto es igual a uno sobre treinta y seis. Esa sería la probabilidad de obtener dos números cuatro. Ajá. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, muchachos? No. Ok. Luego vamos a contestar el inciso B. El inciso B me dice, primero un cuatro y luego un número menor que cuatro. Entonces, cuando yo aviento por primera vez el dado, pues de que me caiga un uno, ¿cuál es su probabilidad? Un sexto. De que me caiga un dos, un sexto. De que me caiga un tres, un sexto. De que me caiga un cuatro, un sexto. De que me caiga un cinco, un sexto. Y de que me caiga un seis, un sexto. Exactamente. Como la primera vez me cayó un cuatro, ajá, ahora me dicen que sea luego un número menor que cuatro. Pues este es mi evento favorable. Entonces, si yo lo vuelvo a aventar, un número menor de cuatro, pues es un uno, ¿no? Y su probabilidad es un sexto. Si yo lo vuelvo a aventar y que me caiga un dos, pues es un sexto. Yo lo vuelvo a aventar y que me caiga un tres, pues es un sexto. ¿Se entiende? Entonces, quiere decir que mi evento sería un sexto por un sexto. Porque sería aquí un sexto por un sexto, ajá, más, luego sería un sexto por un sexto. Si me caiga un dos, ajá, más un sexto. Si primeramente me cayó un cuatro y luego un número menor que cuatro, que sería tres, pues sería otra vez un sexto por un sexto. Ajá, y entonces un sexto por un sexto, pues sería un treinta y seisavo, ¿verdad? Más un sexto por un sexto, uno sobre treinta y seis, más uno sobre treinta y seis. Y como tiene el mismo denominador, conservamos el mismo denominador. ¿Y los numeradores de qué, muchachos? Entonces, me da un tres. Entonces, ¿tres entre tres, muchachos? Uno. Le sacamos tercera. Y luego, ¿treinta y seis entre tres, muchachos, es exacto? ¿Cuánto me da? Doce. Doce. Entonces, ¿cuál sería entonces la probabilidad de que primero me salga un cuatro y la segunda vez que la han sendado sea un número menor de cuatro? O es un doce árbol. ¿Se entendió? Sí. ¿Dudas? No.